J.I.R. Vuelve en su columna 3 Comazo Haciendo movidas Baile, baile Suena Yo soy el mago de la selva No tengas miedo, ven conmigo Yo soy el mago de la selva Ya no esquives tu mirada Saludamos a los profesores del Colegio 15 de Noviembre Licenciado Germán Gargas Tito Leonidas Benjamin Canenos Escúchalo esto Saludamos allá Valle Hermoso J.I.R.A.R.I. Felipe Yo soy el maestro de computadora Si tu no sabes, ven conmigo Yo soy el maestro de computadora No te asustes, ven junto a mi Saludamos a las chicas preciosas De cuarto curso A Capella Y a werde No jueguen con el juego ¿Ya lo dicen? En horas de clase, tu profesor En las esquinas, amorcito En horas de clase, tu profesor En las esquinas, amorcito ¡Bolitos, bolitos! ¿Cómo hace sonar, J.I.? Solo dentro de las aulas, me dices, profesor En las esquinas, soy tu amorcito Oye, Benjamín Canelos, enséñalo Pero si tú lo sabes, déjalo conmigo, yo chiquito Tú me enseñaste a quererme tanto Tú me enseñaste a besarme tanto No me enseñaste cómo olvidar Ahora no puedo olvidarte Eso es el pecado que he cometido De quererte tanto Tú me enseñaste a besarme Un regalito Claro que yo te quiero dar un regalito No te asustes Venga, venga conmigo Verás que yo te voy a enseñar Yo lo que tú no sabes Oye, Germán Vargas Oye, Segundo Vargas Ramón Sánchez Ramón Churubich Escúchenle esto De su amigo Uyay Dianes Desde Pastaza También saludamos allá en Sector Guaragi Kiguaro Toñán Pari Allí encantó Garajuno